Bien, vamos a hacer resuvelar, resuvelar que es una bebida fermentada, se va a guardar a partir de trigo germinado, pero yo lo hago de pasión, de trigo sarraceno. Y vamos a abrir el paquete, se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer de quinoa y lo puede hacer en nuestra casa perfectamente. Ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, sobre todo lleva vitaminas del grupo B, E y K, regenera la flora, desinfraba el aparato digestivo, sopas enzimáticas, fermento para la gente vegana, un buen cosmetico para la piel, etc, etc, etc. Pero todo lleva vitaminas, vamos a poner un poco de trigo sarraceno, un poquito. Pues ahora ponemos agua a la bebida, agua de la fuente yo ahora la pongo, un poquito. Y después procederemos de aquí unas horas a destaparlo. Tapa con la tapa. Tenemos unos agujeritos, después las quitaremos cuando esté bien hidratada la semilla, quitaremos el agua y dejaremos, tanto en tanto, tirar agua y vaciarla. Cuando comenzamos a verlos que germina, después ya lo tiraremos en un bote de agua con un fermentador y lo dejaremos en un sitio oscuro, bien tapado durante dos días a temperatura ambiente. Ahora en verano va bien. La fermentación se hace más rápido en verano porque hay más temperatura y se hace más rápido. Y el invierno dura más. Tenemos el resultado del otro día de hacer rejuvelac y ya ha germinado el trigo sarraceno. Y ahora lo vamos a poner a la botella de fermentación, al fermentador. Hay de dos tipos. Ahora os los enseño. Este, pequeñito que tengo, está bien, pero lo vamos a hacer con el otro que os mostraré ahora. Este grande, con el fermentador y lo procederemos a abrir y a meter dentro. Se coge todas. Se tira. Cogemos la cuchara. Está fermentando. Vamos a ponerlo todo. Las semillas. Bien puestas. Y procederemos a llenar de agua el bote, el fermentador. Se hace una olor característica de cuando se fermenta y germina las semillas. Se hace un olor así un poco apodrido. Pero bueno, es bueno cuando se debe rejuvelar. Es bueno para la barriga. Para el sistema digestivo. Cuesta un poco de meter. Pero bueno. Ya está. Y procedemos a llenar de agua. Agua de la fuente otra vez. Agua buena. Andamos. Y nosotras. Y dale a llenar un poco más. Y nosotras. ya se va volviendo volviendo blanco lo dejamos un poquito y lo tapamos tapamos por aquí y lo llenamos de agua dejamos de agua y ya está dejamos dos días del agua enzimática de reyubelar en dos días ya veis el agua turbia con el fermentador y ya procedemos a meterlo en la nevera y a tomarlo con un poco de jugo de limón gracias y buenas noches